Durante las festividades de Día de Muertos en México es común ver altares, iglesias y casas decoradas con flores de hermosos colores amarillos y naranja, las bellísimas flores de Cempasúchil. ¿Pero conoces la leyenda que les dio origen? Hace muchos siglos dos jóvenes llamados Xochitl y Huitzilin compartieron su infancia, crecieron juntos y su amistad se transformó en un dulce y tierno amor juvenil. Su cariño era tan profundo que un día decidieron subir a lo alto de una colina, donde el sol brillaba con especial intensidad, ya que se decía que allí habitaba el dios del sol. Recorrieron el largo camino hasta la cima para pedirle a Tonatiuh que bendijera su amor y les permitiera estar juntos. Al verlos tan enamorados, el dios del sol les otorgó su bendición y aprobó su unión. Sin embargo, la tragedia llegó inesperadamente cuando Huitzilin fue convocado a unirse a una batalla en defensa de su pueblo. Fue entonces cuando se separaron para que él pudiera partir a la guerra. Después de un tiempo, Xochitl recibió la dolorosa noticia que su amado había perdido la vida en el campo de batalla. Su dolor fue tan inmenso que rogó a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Conmovido por su aflicción, el dios del sol lanzó un rayo dorado sobre ella y la transformó en una semilla que creció desde la tierra como un bello y tierno capullo. Por otro lado, Huitzilin, tras su partida al inframundo y su encuentro con el dios de la muerte, Mictlante Kutli, quien lo reconoció como un valiente guerrero que había muerto en combate, lo transformó en un bello colibrí. Le concedió la oportunidad de regresar al mundo de los vivos para despedirse de sus seres queridos antes de elevarse al cielo de los guerreros. De vuelta al mundo de los vivos, el colibrí le preguntó al sol dónde podía encontrar a su amada. El sol, como respuesta, creó un sendero de luz que lo condujo hasta un solitario capullo que había crecido en la cima de su cerro. El colibrí, comprendiendo que esta pequeña planta era su amada, se acercó para besarla. Pero en ese momento, el capullo se abrió y se transformó en una hermosa flor amarilla con múltiples pétalos que brillaba como un pequeño sol. De esta manera, el dios Tonatiuh perpetuó el amor de Xochitl y Huitzilin, dando origen a una de las leyendas más hermosas de nuestras mitologías. Xochitl recibe en cada flor de Cempasúchil y Huitzilin en cada colibrí. Por eso, nuestros antiguos hermanos asociaban el color amarillo de la flor de Xempasúchil con el sol. Desde entonces, hasta nuestros días, utilizamos estas flores en nuestras ofrendas en honor a nuestros difuntos. Así, además de embellecer nuestros altares, estas flores simbolizan estrellas que guían con su aroma y destellos a las almas para que puedan encontrar su camino hacia nosotros, entre las tinieblas. Así que ahora, cuando coloques una flor de Cempasúchil en tu altar, conocerás el profundo y hermoso significado que hay detrás de la leyenda de su creación. ¿Qué opinas? Te leo en los comentarios.